¡El Ídolo! Alcanzo la diferencia, lo de hoy, lo del momento El sertinella del espacio La sombra Siete almas ¡Tranquilo! Alcanzo la diferencia, lo de hoy, lo del momento El Ídolo El sertinella del espacio La sombra Siete almas ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Marcando la diferencia, lo de hoy, lo del momento El sentinela del espacio La sombra Si es alma Tranquilo 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 Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El ídolo